Y bueno, hace poco más de un año, casi dos años, con mis hermanas tomamos la decisión de destinar tres hectáreas para la formación de un monte nativo. Y bueno, esta es la primera etapa. Plantamos hoy 110 árboles y faltan muchos más, pero bueno, ya el primer paso está. Acá, el espacio ya hace más de un año que está destinado, digamos, y ya podemos ver vidas y bestias, ya se ven insectos, ya se ven insectos, y ya cambió muchísimo sin haberlo intervenido con árboles. Así que dentro de unos años, cuando crezcan los árboles, ya va a ser mucho mejor. Esto va a ser, la idea es que sea una reserva, si bien está en un campo ocupado, que sea abierta a toda la comunidad. Hace bastante que la deseamos y hoy es el primer paso y estamos muy contentos. Bien, ¿el diámetro cuánto es y cuántos árboles puede llegar a entrar acá? Son tres hectáreas en total, más un pedacito de ingreso, y si estaría bien de eso, hasta 3.000 árboles podrían entrar, porque pusimos recién 100, así que tenemos para trabajar todo. Sí, este es el primer paso, ¿se vienen muchas veces más de este tipo de cosas? Sí, 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 seguramente. Este año ya no creo, digamos, porque ya se viene la temporada de calor y no es muy recomendable plantar, pero el año que viene lo vamos a meter con todo. Revemos que lluega un poco. Sí, 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 eso es lo que estamos esperando también. Bueno, Fernando, contame cuánta gente más o menos vino y cómo fue el trabajo, cómo se dividieron y más. Bueno, no nos contamos todavía la gente. Primero, buenas tardes. Deben alrededor de 60 personas, calculo. La verdad que una convocatoria buenísima, lo cual nos ayuda muchísimo a la hora de plantar, porque 110 árboles y éramos poquitos iba a ser mucho más laborioso. Bueno, la jornada arrancó a las 3 de la tarde, 3 y media nos acercamos acá y arrancamos con la plantación. Hicimos una pequeña introducción y arrancamos con la plantación de los 110 árboles. Plantamos todas especies nativas, obviamente, con la intención de, como dijo bien Víctor, hacer una reserva natural. Se hace una primera intervención. Luego, dejamos que la naturaleza haga su trabajo y después, bueno, a medida que vaya pasando el tiempo, vamos a ir observando y viendo si es necesario hacer otras intervenciones, que seguramente van a ser necesarias más intervenciones. Pero es un poco, esto es una forestación en carácter de restauración ambiental. Esto estaba antes destinado a la producción y hoy se va a hacer una reserva. Y como bien dijo Víctor, ya se empieza a notar el cambio en un año y pico que no se está trabajando la tierra. Ya se empieza a ver que empiezan a avanzar la vegetación nativa. Hay también algunas especies exóticas que suelen aparecer acá en la zona, pero se empieza a ver ya más vegetación. Algunos animales también. La verdad que es una iniciativa buenísima. Y bueno, nosotros con nuestro aporte de arbolitos y con lo que sabemos podemos ayudar y colaborar en esto. Bueno, te voy a preguntar justamente cuando te enteraste de la propuesta que estás súper contento. Por supuesto, por supuesto. Víctor nos contactó, nos comentó la idea que tenía y obviamente nosotros con la ONG las plantaciones generalmente las hacemos en lugares públicos, en los costados de caminos, banquinas. Y que alguien del sector privado venga y nos diga quiero destinar tres hectáreas de mi campo para hacer una reserva natural o una plantación de árboles es algo fabuloso. O sea, invitamos a que haya más gente con esta iniciativa y nosotros lo vamos a apoyar en todo lo que podamos. Hicimos la campaña de adopción de árboles, la gente adoptó casi todos los árboles que hoy plantamos, fueron adoptados por la gente y algunas empresas que también colaboraron, que estamos muy agradecidos. Para evitar también costos a nosotros como institución, como a Víctor con su familia en el campo. La plantación fue colaborativa también, toda la gente que se sumó hoy lo hizo con ganas de ayudar y de colaborar. Y la verdad que estamos muy agradecidos y muy contentos por la zona. Bueno, ¿qué se plantó hoy? Hoy plantamos algarro, sinacina, chanear, quebracho blanco, espinillos, ceibos, guayacán, timbog y creo que no me lo digan en el número. Ah, tala, sí señor, tala. Bueno, también pensando un poco a futuro, en unos 20 años más o menos, que es lo que más o menos se estima. O sea, esto va a también producir semillas y va a servir para eso también, ¿no? Sí, por supuesto hay especies que antes ya nos van a dar semillas. Nosotros plantaciones que hemos hecho hace dos años atrás ya tienen flores. Los pequeños arbolitos que tendrán dos metros, tres de altura ya están dando flores. Y obviamente después de la flor viene el fruto. Así que la verdad que es reconfortante para nosotros y para los voluntarios que hacen los arbolitos. Ver que sus árboles fueron plantados hace dos años atrás y hoy ya están florecidos con frutos es muy gratificante. Siempre invitamos a la gente a participar de las instituciones. Perdón, no lo aclaré esto. Esta plantación la organizamos en conjunto con Takurú. Estamos realizando tareas en conjunto. Estamos haciendo un taller de plantas nativas donde salimos beneficiados de un proyecto que presentamos y ya vamos a arrancar con la construcción de un invernadero. Y ahí ya vamos a tener para producir más de mil árboles, mil plantitas, mil quinientas aproximadamente. Y anuales, sí, por año. Y vamos a seguir dando el taller de plantas nativas ahí y toda la gente que se quiera sumar con esta propuesta que es gratis le brinda también a la gente otros conocimientos y también ayuda en el ambiente que tanto hace falta.